Esta es la barra más chévere que hay. Se mueve por aquí, se mueve por allá. Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento. Te lo aprendiste, Ricardo. ¿Cómo así que me lo aprendí? ¿Cómo así que me lo aprendí? Yo lo creí. ¿Lo cantaron tanto los padres de familia? Yo lo creí, Vivi. Yo soy biólogo de ese canto para apoyar a los equipos de la Sarmiento. No. Claro, lo mandé por WhatsApp. Señores, esta es lo que tienen que cantar. Y le mandé hasta los pasos, los movimientos y todo para la barra. No, no, realmente queremos a través de ese informe hacer un reconocimiento a esa labor también, de ese esfuerzo, de ese acompañamiento que es muy importante para los niños, los padres de familia y esa barra que han constituido con cánticos, con el tambor, con la alegría y especialmente llevando un mensaje de paz. Independientemente de lo que pase en la cancha, de los aciertos o de los errores de los árbitros, no se meten con ellos, no se meten con el rival. Creo que eso es lo fundamental de una barra. Y afortunadamente la tenemos nosotros aquí en la Escuela de Fútbol Carlos. Sarmiento, Lora. Pero el cántico, si no tiene la coreografía, no sirve, Vivi. A ver. Yo se los envié con coreografía y todo, ¿no? Entonces arranca así. Esta es la barra más chévere que hay. Se mueve por aquí, se mueve por allá. ¡Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento! No salió del meneíto, mejor veamos los originales. Ahora están de voz del reggaetón del meneíto. Ese es el meneíto tuyo, hombre. Evolucioná, Ricardo. Un, dos, tres. Esta es la barra más chévere que hay. Se mueve por aquí, se mueve por allá. Vamos Sarmiento, vamos a ganar. Esta es la barra más chévere que hay. Se mueve por aquí, se mueve por allá. Vamos Sarmiento, vamos a ganar. Donde quiera que juegue un equipo de la Sarmiento Lora, siempre habrá una voz alentando. Y ese sentimiento que el sello Sarmiento logra despertar, también tiñó de alegría el Centro Deportivo de La Paila Valle, con una barra muy particular que acompañó a los niños de la categoría Baby. Las canciones no las aprendimos el día que nos dieron la inducción en la escuela el año pasado para tocar los tambores, ese tambor es de la escuela. Entonces desde ahí fue que ya las aprendimos y las empezamos a escuchar en YouTube y de tantos torneos y para animar a los niños, pues ya nos las aprendimos y las acomodamos de acuerdo al lugar en el que estemos jugando. Pues con La Pony, porque en La Pony seremos campeón y pues en La Paila seremos campeón. Porque este año en La Paila, en La Paila seremos campeón. Los sueños hay que cumplirlos y nosotros somos el motor más importante para que ellos logren y alcancen todas las metas. La barra de nosotros es una barra chévere como suena, venimos a alentar a nuestros hijos, los árbitros para nosotros son los jueces que están coordinando a los niños adentro y respetamos mucho, mucho todo lo que ellos hacen dentro de la cancha porque para eso ellos están para moderarlo. Que como mamá estoy orgullosa de estar 100% con mi hijo, como dice, está reflejado en las camisetas y en los corazones y cada papá que estamos aquí hacemos un sacrificio para eso, para apoyar a nuestros hijos. Estamos menos, sí, 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 Por ellos, por apoyarlos, por estar al 100%, por empujarlos a un sueño que ellos tienen a futuro. Pues no sabemos más adelante, pero es algo que le estamos inculcando para que así sea, ese sueño de ellos. ¡Cuál es la barra más chévere de esto! ¡Gracias!